Nuevo trailer para el anime de la máquina expendedora. Tenemos un nuevo avance para la adaptación de Jidu Hanbaiki Niumarikawata Orewa Meikyu Wasamayo. El expendedora lo llamaremos desde ahora. Asimismo tenemos una fecha confirmada de estreno. Desde este 5 de julio el expendedora nos deleitará con este isekai cómico del que no he querido enterarme de casi nada para no agotar el factor sorpresa que este anime nos pueda traer. Asimismo en este trailer podemos escuchar un fragmento de su opening llamado Fanfare interpretado por la banda japonesa Braidio, conocido por el mundillo por interpretar el opening de Death Parade. Solo queda un poco más de un mes para saber que venden las expendedoras y como viene la mano con su mundo. Lo verás cuando se estrene.